Al principio siempre he hecho beatbox, pero un momento que no sabía que se llamaba así. Esto es un regalo de Dios, hermanas, solo para nosotras, para Jesús, mi corazón y todo lo sigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.